El condado de Miami-Dade se presenta en España como la capital de la innovación. La región estadounidense realiza una visita para buscar inversiones en los sectores de biotecnología y las tecnofinanzas. La comisionada del Distrito 7 del Condado, Raquel Regalado, y el director general del CDTI Español, Javier Ponce, destacan la aplicación de estas herramientas en la agricultura. Para nosotros nunca fue una prioridad, pero pos-pandemia y en tiempos de guerra se hace una prioridad y el biotech en particular nos interesa para ver qué es lo que podemos aprender de otros países que sí han podido manejar lo que es un sistema agrícola de una manera nueva. La agricultura es hoy uno de los sectores que necesita un gran desarrollo y que necesita un gran avance para poder cubrir todas las necesidades de la humanidad en relación con la alimentación. La delegación mantendrá varias reuniones de trabajo en Madrid y Vigo para dar la bienvenida a todos aquellos empresarios que quieran usar este enclave como puerta de entrada al mercado estadounidense, tal y como explica el vicepresidente de Desarrollo Económico Internacional de Miami, Dave Beacon Council, Mario Sacasa. La relación con España y Miami es muy fuerte y de muchos años, diferentes factores. Lógicamente es el factor histórico que todos conocemos, pero también la oportunidad de hacer negocios, la parte cultural, el idioma, y Miami es muy diverso. El estado de Florida es el tercero más habitado del país con una población superior a los 22 millones de ciudadanos y un Producto Interior Bruto que le sitúa como la economía número 17 del mundo.